¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo nuevamente desde Villhermosa, Tabasco, la autoridad deportiva. Hay que platicar muchísimas cosas de lo que ha sucedido en el ambiente deportivo. Por ejemplo, el abanderamiento que se da esta semana que recién concluyó con el asunto de las Olimpiadas Especiales. El gobernador del estado, el químico Andrés Granier Melo, fue invitado a esta ceremonia de abanderamiento donde realmente fue un momento muy emotivo porque le cantaron una canción, el grito de vamos a triunfar, en fin, bastantes detalles que se dieron que prácticamente pusieron al borde del llanto a todos los que estábamos ahí reunidos, aunque algunos digan que no, pero a todos les quebró prácticamente lo que ahora sigue a punto del llanto y creo que vale la pena, vale la pena por estos muchachos que le echan muchísimas ganas y que además el problema que ellos tienen lo tratan de suplir en este caso, echándole todas las ganas, todo el esfuerzo para poder hacer las mejores cosas o los mejores eventos a donde ellos asisten. Van a estar en Mérida este fin de semana, tendrán bastante actividad, son los Juegos Nacionales, esperemos que por ahí nuestro amigo David logre algunas medallas y casi, casi, casi estamos seguros de que él va a ganar el premio estatal del deporte, del cual también le vamos a platicar en esta conversación que tendremos usted aquí a través de la web en la autoridad deportiva. Señor gobernador, nos permite otra vez, viene usted a nuestro lugar aquí, a deportes, quisiéramos saber su impresión de haber estado una vez más con deportistas, pero deportistas especiales. Bueno, estar con deportistas especiales es, es muy, es como se lo dice la palabra, muy especial. El esfuerzo que hacen estos jóvenes es algo que debe servir de ejemplo a toda la juventud tabasqueña, porque ellos, ellos tienen claro que tienen que hacer un triple esfuerzo para poder, para poder sobresalir en alguna de las disciplinas y son cada día mejores. Yo los admiro, yo los respeto y yo los apoyo. Y hoy lo que están viendo es un pequeño apoyo para que haya una participación ya directa a partir de la dirección de deporte y, por supuesto, como acordé ante ustedes, me voy a reunir con ellos, tan pronto regresen, para que podamos formalizar el apoyo que el gobierno del estado les va a dar para que se sigan preparando para los eventos que siguen. Señor, ¿en qué momento vamos a tener ya un balance general de lo que fue este año deportivo? Porque ya viene exactamente el premio estatal del deporte, es donde se siente un parámetro para ir viendo año tras año. ¿Cuándo tendremos ese informe? Estamos esperando que terminen estas olimpiadas y algunos otros eventos donde Tabasco participará para poder hacer una evaluación al respecto de los logros y los retrocesos en 2008. Creo que hablar del premio estatal del deporte es interesante, ¿por qué? Porque David, David Rodríguez, es uno de los candidatos naturales que hay ya para esta situación. David creo que tiene ganado este premio, aunque por ahí ahora ya salió que hay una tabasqueña que está participando en Beijing en los Juegos Paralímpicos, pero ella ganó su pase a través del estado de Veracruz. Ella no participó en Tabasco para ganarse ese boleto de asistir a los Juegos Olímpicos. Ella no representa el estado de Tabasco, a pesar de ser tabasqueña, sino que lo está haciendo con el estado de Veracruz. El tabasqueño que está en plena contienda ya ganó precisamente el premio estatal del deporte y por eso a él no se le toma en cuenta en este sentido, porque ya está amarrado de que no pueden participar quienes ya lo ganaron en ediciones anteriores. Por eso, ahora que salga la convocatoria el fin de semana, veremos los puntos, las modificaciones que le hacen, la forma en que van a violar la convocatoria que emite la Comisión Nacional del Deporte y donde sin duda alguna habrá muchos puntos en contra de los cuales no estaremos de acuerdo y esto ya lo estamos anunciando desde este momento. Así es que habrá que esperar, habrá que ver todo lo que acontece en este sentido, pero sobre todo la convocatoria del premio estatal nos interesa muchísimo. Hablando de otra cosa, el mensaje, el mensaje que dio el gobernador del estado para ustedes aquí a través de la web, se lo presentamos, nos habla acerca de lo que le gusta a él, el deporte, de que le gusta apoyarlo, pero mejor, ¿para qué le platico? Mejor escuchemos al gobernador. La objetiva es que se sigan superando día a día, que las dificultades son grandes, que los apoyos escasos, pero que el espíritu es lo último que debe de caer. Todos los jóvenes, a los niños, a todos los que realizan algún deporte, que sigan superándose, que sigan haciéndolo, es un cuerpo sano, es una mente sana y es lo único que nos va a poder mantener y poder que un pueblo salga adelante. Yo los felicito, yo los felicito profundamente a todos aquellos que aman el deporte, cualquiera, en cualquiera de sus modalidades. Yo toda mi vida he hecho deporte, me gusta el deporte y apoyo al deporte. El doctor Fernando Estrada Arnica convocó a los medios de comunicación para dar a conocer que ahora se va a meter en otro rollo, se va a meter en el asunto de una tercera división amateur, algo que se está haciendo en otras partes de la República, sobre todo en el centro, allá en la capital de la República, donde hay esta división que está manejando una empresa y lo hacen de forma particular. Creo que se vale, pero habrá que tener muchísimo cuidado con la gente que lo vaya a manejar. Si es el doctor Estrada, bueno, pues perfecto, pero estamos hablando de bastante dinero, se van a cobrar más de 12 mil pesos de franquicia, se va a cobrar una inscripción que tampoco no es nada barata, se van a cobrar credenciales de la asociación, pero por ahí también hay algunas cosas, en este caso, que se menciona acerca de la asociación, que ellos creen que va a haber quien pare este proceso de esta famosa tercera división amateur que se va a poner en marcha en el próximo mes de octubre aquí en Tabasco. A ver cuántos equipos se inscriben, a ver cuántos son capaces de aguantar este trote, aunque se habla de que se va a empezar con ocho y todos van a ser de la capital tabasqueña, a excepción del que va a jugar en Paraíso, que el equipo de los Potros del Atlántico de Tabasco tiene precisamente allá una sucursal, aprovecharán esta situación para poder incluir a ese equipo, ya que en la tercera división no pudieron hacerlo. Y hablando de la tercera división, ya inició la zona sureste, inició el grupo uno, el equipo de las Águilas de Tabasco no pudieron entrar, el equipo de las Águilas de Tabasco abandonó la contienda y ahora solamente los petroleros de la sección 48 o jaguares de la 48 de Reforma Chiapas son los que nos están representando en este circuito. Del otro lado ya empezaron los Carlos, que ya tuvieron su primer triunfo, y los Cañeros de Cárdenas, que solamente llevan un punto producto de un empate, y bueno, ahí están tratando de hacer las cosas en esta temporada, que ya no tendrá ni apertura ni clausura, será un torneo corrido, primera y segunda vuelta, y al final a ver quién resulta campeón, es decir, que será un torneo muy, pero muy largo. En cuanto al deporte de luchas asociadas, es precisamente la atención que están teniendo con nosotros el diputado, en especial el diputado Jaime Mieri Terán, que es quien nos invitó y que obviamente viene a ser un reconocimiento más para luchas asociadas, y en especial para los muchachos, que son los que con el sudor y el trabajo, pues son los que ganan las medallas. En esta semana también se da algo muy importante, lo que es el reconocimiento que se va a hacer por parte del Congreso local a los deportistas que ganaron medalla en la Olimpiada Nacional. Creo que el doctor Jaime Mier se vuela la barda, pero se la vuela en serio, porque a nadie se le ocurrió, ni a las mismas autoridades, ni a Mel Chifranco, ni a nadie, a nadie se le ocurrió hacer este evento que va a ser muy relevante. Van a reunir a todos los medallistas, que son más de 30 los que ganaron en la Olimpiada Nacional y que seguramente se sentirán muy contentos, tanto ellos como sus entrenadores y los presidentes de oración, de que a alguien se le haya ocurrido la idea de poderlos agasajar, de poderles decir gracias por ese esfuerzo que hacen al representarlos en una justa tan importante. Y también es bueno mencionar que hay que felicitar al doctor Jaime Mier por esta idea, por esta situación que está armando, también en favor del deporte y que parece ser, él sí se va a preocupar de trabajar. Y ojo, no vaya a ser que dentro de pronto lo vayamos a ver en otro puesto que no sea el que tiene ahí en la cocción, aunque es difícil porque el ser diputado no va a ganar lo mismo que se gana en el Instituto del Deporte. Ahí se los dejo como mensaje a ver qué sucede. Por hoy es todo, ya lo demás lo dejamos sin comentar.